Ah, detalle, detalle, pues nada, es que aquí hay una gente que quiere a ver tu Belén. O sea, que les paso tu teléfono, que quieren contigo y... No, vas para tu casa, pues nada, pues si vas para tu... Es séptimo A. Séptimo A. Pero el número no lo sé. Para ahora, para su casa. Justo donde está la clínica. La única puerta que hay. Entre las puertas de la clínica solo hay una puerta. Pues hay 7A. Que es al lado de la lamería, dice. Sí, al lado de la... Es que él conlleva José Navarro, creo. Yo no sé cariño. Sí, sí. Esa es la misma cosa. Pues justo, tiene las dos puertas, las dos puertas que tiene, la puerta de la clínica. La puerta de la media, la clínica. La puerta de la media, el séptimo A. No, 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 no. No, 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 no. Ya que la vida eres en Villena. Tenéis que ir a ver el de Novelda. El de Asilo de Novelda. No, 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 no. Gracias.